Música Muy bien, buenas tardes, son las 2 en punto, así que vamos a iniciar Bienvenidos jóvenes, estamos en el curso de aritmética, estamos en el segundo bimestre Nuestro propósito es calcular el número oculto en operaciones del conjunto Z Ayer muchachos, para que sepan, empezamos con un tema que no quise indicar cual era el tema Pero ya ustedes lo saben, que se conoce como cripto aritmética Donde la palabra cripto aritmética viene, está compasada por dos palabras Cripto y aritmética Donde cripto viene del griego que se conoce oculto Mientras que aritmética también viene del griego que significa número Entonces, vamos a colocar aquí, que significa oculto Y esta significa número Entonces tenemos esas dos palabras Tanto aritmética Tanto aritmética Como cripto Nosotros unimos estas dos palabras muchachos Significa número oculto Entonces, la idea es encontrar los números ocultos en las diversas operaciones Muy bien El día de ayer podemos realizar sumas Restas ¿Alguna duda con el día de ayer muchachos? ¿Alguna consultita o algo? ¿Algo? ¿Algo? Jóvenes, ¿Alguna consulta con el día de ayer? Bueno, si no contestan yo continuaremos No, profesor Perfecto Entonces, bueno Ya que sabemos que la cripto aritmética se conoce como número oculto Vamos a seguir Y ayer empezamos Tu vida Ayer empezamos con sumas Hoy vamos a continuar Con las operaciones Pero en este caso Vamos a hacer muchachos Las operaciones En multiplicación Vamos a seguir Tenemos aquí Sí M por ABC Profesor, este es un intro, ¿no? Del segundo bimestre Sí, sí, sí Todo esto es intro Es tema Todavía no comenzamos con los temas Sí, este es el tema También Este es el tema Ya El tema Como tal Es Operaciones básicas en Z Ajá O ayer Ok, ya, ya, ya Ya le volví Profesor, estoy que le tomo captura A todo ¿Disculpa? Estoy que le tomo captura Ok, bueno, está bien Así lo puedes tener No te preocupes Igual yo cuando No sé la pantalla Tú sí quieres Hacer captura Para que tengas tu registro Sí, para ya tenerlo listo Y copiarlo en mi cuaderno Eso, claro Lo partas en limpio Ajá, vamos a seguir muchachos Tenemos Pi M Por ABC Es igual a 1760 Y N Por ABC Es igual a 2464 Y P Por ABC Es igual a 2112 Entonces Me pide Allar Muchachos Allar El producto M por N por P Y ABC Voy a agregarle aquí Las respectivas líneas Para que todo Este en orden Ok Vamos a agregar este en orden No te preocupes No te preocupes No te preocupes Igual No Esto lo puedes copiar Si deseas Igual esto se le va a pasar Por YouTube Esto se le va a compartir Esto por YouTube Ok Muy bien Entonces Me pide ya Esta multiplicación A este producto Ok Bueno profesor Vamos a hacer algo muy sencillo Recuerden que ayer Les indiqué Esta operación Que observan acá abajo Está expresada de manera Vertical O horizontal Ah muchachos Esta multiplicación Está expresada de manera Vertical O horizontal Vertical Ah Cuidado Cuidado Que es vertical Horizontal 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 Claro porque está En la línea En el eje del eje X Muy bien Entonces Vamos a expresarlo Primero En el eje Y Que es el eje Vertical Entonces vamos a Empezar muchachos Solución Bueno profesor Como usted multiplicaba Muchachos Como usted multiplicaba Colocaba los números Arriba Y los números Abajo Si o no Bueno Eso mismo Vamos a por aquí Vamos a tener muchachos ABC Por quien Por M Por N Por P ¿Están de acuerdo con esto? Que estoy colocando Esta multiplicación Una multiplicación Que usted conoce ya ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Hay algo que no se entiende Hasta ahorita Siempre me lo estoy multiplicando Buenas tardes Bienvenida ¿Hasta aquí se entiende? Nada más voy a multiplicar ¿Ok? Nada más voy a multiplicar Presente Bienvenida Claro que sí Bueno Ahora Señores Vamos a entender Vamos a entender Por favor Vamos a continuar Buenas tardes A todos Que están comentando Sí Yo ya estoy pasando Muchas gracias Bueno Tenemos esta multiplicación ABC Por MNP Vamos a observar Aquí los datos Que me dan Muy bien Entonces Tenemos P Por Por favor Este Nada más Vamos a usar el chat Netamente para prioridades Sí Vamos a usar el chat Netamente para prioridades Por favor Sí Existe algo Por favor Vamos entonces Por favor Vamos a usar el chat Para cosas Importantes ¿Sí? Gracias Entonces Vamos a tener Segunda ¿Ves? Que indico Que por favor Sí De la parte de la lista Por favor Por favor No están entendiendo acá Bueno Sí Gracias Muy bien Entonces Aquí muchachos Si observamos Vamos a tener Lo siguiente Vamos a ver P Por ABC P Por ABC Esa multiplicación De P Por ABC La tenemos Como datos Pregunto Esa multiplicación De P Por ABC La tenemos Como datos Sí Muy bien ¿Cuánto me da Esa multiplicación De P Por ABC 2.112 Perfecto Señorita Voy a colocarlo aquí En azul Para tener la secuencia Entonces Entonces El P Por ABC Me da 2.112 Entonces Voy a colocar En azul 2.112 Correcto Ahora Vamos a seguir Con el siguiente N N N N Por ABC Tenemos esa multiplicación También 2.464 Correcto Muy bien 2.464 Correcto Yo voy a colocar aquí 2.400 Así como usted multiplicaba ¿Se acuerda? Cuando estaba En primaria Y en las multiplicaciones Que empezaba a hacer Bueno Nos falta hacer ahora Por M M Por ABC Como usted sabe Es 1760 Vengo 1700 Disculpe por interrumpir Este Una pregunta El cuaderno ¿Cuándo lo va a revisar? O sea Los temas Y todo eso El cuaderno Se revisa Cuando Ya estemos finalizando Yo voy a solicitar después Las fotos Con su propósito Las clases Y eso se le va a solicitar Por cubículo ¿Ok? No se preocupen Como hemos estado Haciendo El trimestre pasado ¿Ok? Que se te va a las fotos De las clases Y todo ¿Ok? Bien Gracias a ver Ahora Muchachos Esto que usted acabó De hacer Todo esto Se lo voy a colocar aquí Todo esto Se conocen Como productos parciales ¿Ok? Son productos parciales Entonces Las voy a hacer aquí Productos parciales ¿Ok? Muy bien ¿Y qué hacía después De hacer los productos parciales? Muchachos ¿Qué hacía? ¿Qué hacía después De tener todos Estos productos parciales? Se suma Correcto señor Correcto Se suma Entonces aquí tenemos Dos Tenemos dos Aquí me queda Cinco Entonces aquí me queda Uno más seis Siete Aquí tengo Seis más cuatro Es diez Más dos Doce Llevo uno ¿No? Entonces llevo uno Y siete más tres Diez Aquí coloco el cero Y llevo uno ¿No? Entonces Uno más uno Dos Bueno señores Este resultado Que usted Acabo de obtener ¿Qué significa? Este resultado Muchachos Es el producto Que se encuentra Acá Que lo voy a escribir Esto es M por N por T por ABC Entonces Ya esto Se lo voy a escribir Aquí es bien bonito Esto Vamos a colocar Una flechita aquí Para que No lo esté Ok Esto Es el resultado ¿Sí se entienden Muchachos? ¿Alguna pregunta Algo con eso? Muy bien Muy muy bien Muy bien Bien Perfecto Bueno ¿Podemos continuar? Sí profesor Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ahora muchachos Como ya No voy a borrar todavía Vamos a ser jóvenes Otro Otro tema Es el mismo tema Pero Es algo que también Debemos conocer Que se conoce Como El complemento Aritmético Complemento Aritmético Vamos a hacer esto Aquí Complemento Aritmético Ok El complemento Aritmético Muchachos Lo que vamos a buscar Es buscar el complemento De cualquier expresión Y se Es de la siguiente forma Voy a colocar la expresión Para que usted la tenga Aquí Ok Usted la va a conseguir En los libros En internet En cualquier lugar La siguiente forma Muchachos Vamos a tener CA Que se inscribe Complemento Complemento Aritmético Y le va a dar Un número O una expresión Por ejemplo Tengo ABC Muy bien Y eso Con su respectiva línea Lo que vamos a hacer ahorita Eso Va a agarrar El Vamos a ir Haciendo la diferencia Entre Un número Que en este caso Va a ser 9 Menos A Menos el primer número Y eso a su vez El siguiente número Que vamos a tener Va a ser 9 Se mantiene Menos B Y por último término Vamos a tener Ya no el 9 Sino el 10 Menos C Resurro Resurro Ya va Ya No entiendo eso Vamos a hacerlo con CA Usted me dice Que si yo tengo una expresión No sé Un, dos, tres Entonces yo quiero Buscar su complemento Lo que hago Es que empiezo A restarle El 9 A cada número Y el último Como el resto El 10 Correcto Eso es Correcto Ah ya Entonces está como sencillo Bueno Vamos a aplicar un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Para que todo quede claro Recuerden que Siempre es importante Hacer ejemplos ¿Puedo dejar ingresar a Estrella por favor? ¿A quién? ¿A quién papá? Estrella A Estrella Pero Estrella Pero Estrella Yo no acepté Porque no he ingresado todavía Pero el sol dice Que va a tardar un poco Bueno Déjame ver Gracias por Como le Dile que salga Y vuelve a ingresar Porque yo lo acepté Hace un momento Pero creo que no Pudo ingresar Por favor Panturano Muchas gracias Es importante muchachos Que según nuestros compañeros No he ingresado Le pasemos la voz Porque yo estaba confiado Porque yo le pasé asistencia Porque ya entró Nos vamos a esperar Que ingrese Sí, vamos a esperar Entonces Eh Un ejemplo Profesor En su chat Ya le meto Inclina tu rostro Quiero orar Por ti en ese Ya no escuché muy bien Escucho muchos escándalos Mucho huya No sé si Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Entonces muchachos Tenemos un ejemplo Vamos a tener El complemento aritmético Quiero que me caiga El complemento aritmético El siguiente número Bueno Muy fácil 745 ¿Quién me ayuda A sacar este complemento aritmético Muchachos? Está bastante sencillito ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que me ayude A sacar el complemento aritmético? ¿Quién me? Profesor Eh ¿No sería 736? Porque se tiene que quitar 9, ¿no? Claro Entonces se tiene que quitar el 9 ¿Cómo sería valido? Vamos a hacer lo paso por paso Sería 9 menos ¿Menos quién? Menos 745 Menos el primero No Espérate que es 1 por 1, papá Es cifra por cifra Ah Ok Ya entendí Entendí, profesor Ya entendí Entonces ¿Cómo tendríamos aquí, Valdivia? Yo me 9 menos 7 7 7 por Ajá 9 menos 4 4 Y eso Ajá ¿El último cuál es? 10 o 9 No 10 menos 5 Correcto Correcto Bueno, señor Usted podemos sacar esto muy sencillo Entonces Vamos a colocar Vamos a colocar Así en orden Entonces, muchachos ¿Esto al final cuánto me diga? Bueno, profesor Está sencillo 9 menos 7 ¿Cuánto es, muchachos? 2 2 Entonces, 2 ¿Le fue cuál sigue? ¿Le fue cuál sigue? 9 menos 4 5 5 5 Ajá Y luego, 10 menos 5 5 5 ¿Listo? Listo 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 Entonces, tu resultado del complemento de 745 es 255 ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, profesor Sí ¿Alguna duda con esto? ¿Algo complicado? Creo que no, ¿verdad? No Listo, señores Estamos finos Estamos chéveres Estamos chéveres Vamos a hacer una ejercición un poquitín más complicada Un poquitín más complicada ¿Qué pasa? En este caso Si yo agrego los Vamos a ver Complemento aritmético De Un número más complicado ¿Ok? 6 4 3 Ay, papá Ay, papá Aquí hay algo Súper difícil A ver aquí Vamos a hacerlo por parte ¿Sí? Fíjense Primero vamos a definir Profesor, ya vaya Y Si termina en 0 Yo debo restarle 10 menos 0 Porque 10 menos 0 corresponde al 0 Entonces ¿Debo restarlo con eso? No No No, los 0 se quita Termina en 0 Usted coloca el 0 y ya ¿Cuál sería nuestro último número? ¿El 0 o el 3? Nuestra última cifra El 3 es 3 Correcto Correcto Muy bien Muy bien Bueno, creo que podemos hacerlo ¿No? Vamos a hacerlo 9 menos 7 ¿Cuál sería el otro? 9 menos 6 6 Ajá Luego, ajá 4 menos No, 9 menos 4 8 Ajá Ah, perdón, perdón Ahora sí 9 menos 4 9 menos 4, ajá Y ahora 10 menos 3 Entonces tendría 10 menos 3 Vamos a Y darle un poquito más Para acá Ajá Y de último Quedamos 2 ceritos ¿Ok? 0, 0 Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Aquí pasamos nuestra línea Y ahorita vamos a sacar la cuenta ¿Ok? Vamos a Bueno, ahora sí Vamos a sacar nuestra cuenta Muchachos Yo sé que usted la tiene Entonces 2 9 menos 7 Es 2 Ajá 9 menos 9 menos 6 3 3 3 Ajá ¿Cuál sería? 1 1 5 5 5 7 7 7 0 0 Correcto Correcto Señor Correcto Señor Excelente Señores Excelente Esa es la idea Bueno Pregunto aquí ¿Esto es complicado? No profesor Bueno Ya estamos bien Señores Vamos muy bien Así que Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a Seguir con esto Bueno Ahora sí Voy a proceder A borrar la primera columna Este Vamos a borrar la primera columna Ya este Puedo borrar la primera columna Hay alguien que no Este Haga tomado apuntes ¿Puedo borrar la primera columna? Sí profesor Sí profesor Ok Voy entonces Proceder a borrar Muchachos Gracias Muy bien Entonces Vamos a seguir Excelente Entonces bueno Vamos a hacer esto Muchachos Es muy sencillo Vamos a continuar Con un último ejemplo Vamos a hacer Un último ejercicio Creo que podemos hacer Ahora Un ejercicio Del libro De la página 36 Y 37 Ok Vamos a hacer Un ejercicio Del libro Vamos a ver Este Que se parece Ah Este es tan sencillo Bueno Este ya no También lo tienen En YouTube Este ya lo tienen Que ya se ha desarrollado Pero igual lo pueden conocer A Y N Por A Me pide calcular No De la página De la página Ok, muchachos, ya esto está sencillo, yo sé que vamos a poder hacerlo. Ok, vamos por favor a entenderlos todos. ¿Pero, ve? Ok, buenas tardes. ¿Cómo está? Profesor Miranda, ¿cuál era la página? Este es el ejercicio, muchachos, número 8, y es la página 37. Lo voy a colocar aquí en el costadito para que lo tenga. Esto es el libro, página, página, página del libro, 36 y 37, y 37. Ok, ya lo vamos a hacer hoy. Tenemos estas dos, estas dos paginitas. Este es el ejercicio, muchachos, ejercicio 8, para que lo sepan. Este es el ejercicio 8, ya lo tiene ahí, ¿qué? Bueno, les voy a dar un tiempo prudencial, para que usted lo intente, yo voy a buscar un ejercicio muy parecido para que usted pueda desarrollarlo. Vamos para eso. Podemos también hacer el ejercicio 4, ok. Voy a borrar la segunda columna. ¿Puedo borrar la segunda columna, muchachos? ¿Podemos? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Listo, listo, listo. Listo. Voy a hacer un último ejercicio. ¿Cuál era el propósito que se me olvidó? A ver, ¿quién les ayuda, compañero? El propósito que me relacioné el día de hoy, ¿quién toma como nota? El propósito es calcular el número oculto en operaciones en el conjunto Z+. Z, exacto, en el Z positivo. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias. Listo. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de la guía que sea parecido a lo que hemos trabajado. Ok, listo. Este lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Vamos a hacer el ejercicio 4. Voy a colocar aquí el ejercicio 4. Si usted posee su guía, puede hacerlo en el libro, ¿ok? No se preocupe. Si no posee la guía, muchachos, puede hacerlo en su cuaderno, ¿ok? No se preocupe para la guía. Entonces se puede. 4, 3, igual a 2, 71. ¿Cómo tiene? Entonces, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Ok, tenemos dos ejercicios para desarrollar el día de hoy. Voy a tomar unos cinco minutitos, muchachos, para que usted intente. Si usted posee alguna duda o pregunta, puede hablar, puede también escribirme, voy a activar la mensajería. Así que tiene para poderme hablar. Listo. Si usted posee dudas, puede hablarme por mensajería. Hoy vamos a tener estos dos ejercicios, el cuatro y el ocho. ¿Profesor? Ajá, te escucho. ¿Intentaste algo? ¿Quieres hacer uno? ¿Tienes una idea? No. ¿Eso es uno? ¿Hola? 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 ¿Cuál es el que pensaba? Como nadie estaba hablando, pensaba que algo se había malogrado de mi lado o algo así. Está bien. Muy bien, podemos hacer uno, muchachos. Así que vamos a hacerlo. Muy bien. Vamos primero a entender esto, ¿sí? Vamos a poder entender esto. Solución. Me dicen que A por Ana es igual a 5.299. Y que N por Ana es 3.785. Y me pide calcular la suma de cifras de Ana al cuadrado. Muchachos, ¿usted se acuerda cuando se vio teoría de exponentes? Entonces, ¿cómo era A por A? Antes, A por A, muchachos. A al cuadrado. A al cuadrado, correcto. Entonces, significa, muchachos, que Ana al cuadrado va a ser Ana por Ana. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ana al cuadrado. Ok, ok. Entonces, eso. Ana al cuadrado es igual a Ana por Ana. Voy a definirlo así de esta manera. Y por la de ahí. Y ustedes saben, esta expresión está de manera horizontal. Podemos colocarla de manera vertical. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Entonces, expresando de manera vertical, vertical. Así que no es problema. O sea que Ana, Ana. Y eso lo vamos a multiplicar. Entonces, vamos a indicar aquí la flechita. Muy bien. Bueno, se parece mucho al que hicimos hace un momento, ¿no? Vamos a observar. Tenemos, muchachos, con la línea amarilla, vamos a tener A por Ana. ¿Cuánto me da A por Ana? 5.299. Correcto. 5.299. Señor, señor, eso es afirmativo. Sigue. La L, ¿no? Bueno, ya tenemos N por Ana. ¿Cuánto me da N por Ana? 3.785. Correcto. 3.785. Bueno, profesor, pero está como sencillo, ¿no? Porque ahora me queda otra vez multiplicar Ana y ya puedo sacar esa cuenta. Claro, muy bien. Muy, muy bien. Vamos a hacer eso. Y repite lo mismo que sería A por Ana, que es 5.299. Entonces, lo que hago es escribir todo esto. Ahora, después que usted hace esto, ¿qué le resta hacer? ¿Qué le resta hacer? ¿Sumaron? Correcto. Correcto. Bueno, vamos a sumar esto. 9. Aquí debajo del 9. 9 más 5 es 14. Ajá. Llevo 1. ¿Qué me queda aquí? 1 más 9 es 10. Más 8 es 18. Aquí me queda 20. Coloco el 0. Llevo 2. ¿Qué me queda aquí? 9 más 5 es 14. Más 2 es 16. Más 7. ¿Cuánto es, muchachos? Ajá. Señores. Aquí. Esta suma, muchachos. Suma. Suma. 23. Muy bien. Entonces, aquí coloco el 3. Y aquí llevo 2. ¿Y qué me queda aquí? 7. 7. 7, profe. Y al final, coloco sencillamente este. 5. ¿Están de acuerdo? Ajá. Ok. Entonces, tu resultado es, perdónenme los números, tu resultado es 173.049. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué te están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La suma de las cifras de Ana al cuadrado. Correcto. Ahora, sumando sus cifras, voy a colocarlo aquí chiquitito. Sumando sus cifras, debe entonces sumar muchachos 5, más 7, más 3, más 0, más 4, más 9. Correcto. Entonces, si usted hace esa suma, muchachos, tendríamos, entonces, me queda al final. 28. 5, más 7, ok. 28. Ok, voy a colocar el resultado, gracias, más 4, más 9. Entonces, toda esa suma que usted me está indicando, estimado, me quedó muy mal. Bueno. Usted sabe que al final le da 28, ¿sí o no? Sí. Le da 28 al final. Muy bien. ¿Vieron? Señores, ¿complicados ejercicios del libro? ¿No? Profesor, una pregunta. ¿Al final las cifras no se deben de poner al cuadrado? No, papá. Porque ya tú, lo que te pides son las sumas de cifras de Ana al cuadrado. Y Ana al cuadrado es esta expresión. Ah, ya, ok, ok, ok. Y, ok, entonces, lo que es que se puede sumar nada más cada una de sus cifras. Continuemos ahora con el cuarto ejercicio. Voy a darle un momentito. Vamos a hacer un momentito. Vamos a indicar aquí una vez, para ir avanzando. Muy bien, vamos a hacer este, por favor. Ya creo que estamos ya casi sobre la hora. Vamos a hacer... A ver, este dato que me están dando aquí de ABC por 3 igual a D281, está de manera vertical u horizontal. ¿Horizontal, no? Correcto. Entonces vamos a expresar de manera vertical. Horizontal. Ok. Entonces vamos a expresar esto, sí. Muy bien. Nos va a quedar de la siguiente manera. ABC, ¿por quién? Por 3. ¿Cierto? Sí o no. Por 3. Ok, entonces quedó chévere. Ajá. Por 3. Y me dicen que eso es igual, muchachos. ¿A qué cosa? A D281. ¿Hasta aquí está todo ok, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Bueno. Muchachos, la primera operación que me está indicando es multiplicar 3 por C. 3 por C. Pero 3 por C me puede dar 1, muchachos. A ver, eso de 3 por C me puede dar 1. O C por 3, o 3 por C, como quiera verlo. 21, que sería 6 igual a 7. O sea, o que entonces debería darme en realidad 21, ¿correcto? 2 de 3. Correcto. Debería darme entonces en realidad 21 para que cierre así. Y al final, sabemos que C es igual a 7. Señor, eso es correcto. Señor, eso es correcto. ¿Se entendió, muchachos, el por qué? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bueno, creo que es... Listo, entonces ya tenemos que C vale 7. Entonces, nos resta hacer, muchachos, el 3 por B. Entonces, vamos a hacer el otro, muchachos, a aquel costadito. Porque todo este en orden me dice B por 3. Ok. Y B por 3, no sé cuánto es. Pero lo que usted sabe es que debemos sumarle un 2. ¿Por qué un 2? Porque es lo que estábamos llevando el 21, ¿sí o no? Sí. Y eso debe darme 8. Ajá. Entonces, vamos a sacar cuentica, muchachos. Por 3. Ese... Digamos, ese 2 pasa a otro miembro. Sería 2. B sería 2, ¿no? Ajá. Voy para allá. Voy, 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 voy a... O sea, B sería 2. 2. Señor, muy bien, muy bien, muy, 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 muy bien. Estoy contento, estoy contento. Estamos casi listos, ¿no? A. Ajá. Piense que nos falta, ¿qué nos falta? El A. Ajá, o sea, 3 por A debe darme, entonces, ajá, 2D. 2D. Perfecto. Voy a, voy a proceder a hacer eso, muchachos, rápidamente. Va, vamos a dar más. Entonces, 3 por A. 3 por A debe darme de 2. Muy bien. Bueno, pero, a ver, vamos a pensar aquí. Vamos a pensar aquí. Voy a colocar aquí así, para que intencione, ¿ok? ¿Qué número? O sea, multiplicado por A, o sea, que número multiplicado por 3, me dé que termine en 2. La última cifra sea 2. 4. 4. 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12. Yo lo dije. Yo lo dije. Señor, correcto. ¿Qué ves dijo señor? Señor, 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 felicitaciones. ¿Quién se dice señorita? Señor, señora y señor, señorita y señor, felicitaciones, claro. Entonces, mi A, mi A va a ser 4 y mi B va a ser esa expresión. Entonces, va a colocarla aquí. Mi A vale 4. Felicito a Barrientos y al compañero, ¿eh? Perfecto. Entonces, ya tenemos esos datos, muchachos. Voy a colocarlo aquí al costadito. Entonces, A igual a 4 y B igual, perdón, D igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a encerrarlo en un recuadro. Vamos a encerrar en un recuadro. Que quede bien bonito para que usted lo tenga ahí. Bueno, muchachos, ¿ahora qué nos están pidiendo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es A más C menos B más D? Listo. Eso lo podemos hacer, ¿sí o no? Vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a hacer eso, muchachos. Eso ya está listo. Uy, 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 que borré. No, 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 que borré. Ok, a ver. Ahora sí. Ahora, sustituyendo, ¿no? Entonces, sustituyo. Me quedaría. A más C. Menos paréntesis B más D. Entonces vamos a reemplazar. Tengo A. ¿Cuánto vale? 4 más... 7. Sería 14, profe. A menos... A. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a sacar la cuenta completa. Parece que sí, parece que no. Vamos a ver. La B vale 2 más D. Y D vale 1. Ahora. Vamos a sacar esto. 4 más D me da 11, ¿no? 11 menos 3, 8. Menos 3. Entonces, si no, me da 8. Barrientos, señora Barrientos, señorita. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, su resultado... Es que creí que se tenían que sumar los dos. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Chancla. Excelente. Ahí está. Ahí está. En el ejercicio número 4. ¿Se entendió hasta ahorita? ¿Sí se entiende todo? ¿Alguna preguntita? Sí, profesor. Se entiende todo. Sí, profesor. Estoy feliz. Estoy contento. Ya creo que ha sido suficiente por el día de hoy. Avanzamos dos ejercicios de la guía. Recuerden que les comparto los enlaces por el grupo que tenemos nosotros. Además, por Cubicol, para que pueda revisar también estos videitos. Y así reforzamos. Bueno, señores, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, creo que podemos ya finalizar. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Voy aquí. Me alegra que todos puedan estar presentes. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Aníbal. Gracias, Antony. Gracias, Benen. Gracias, Juan de Chisuta. Gracias, Miraflores. Gracias, Carlos. Gracias, David. Gracias, Relic. Gracias, Manturano. Gracias, David. Gracias, Diego. Gracias, Pedro. Gracias, Joaquín. Gracias, Joshua. A ver. Ajá. Gracias, Kevin. Gracias, Lisset. Gracias, Matías. Gracias, Miranda. Gracias, Sofía. Gracias, Vania. Gracias, Yael. Y gracias, Zoe. Perfecto. Agradecido por su participación, muchachos. Que Dios los bendiga. Y estamos en contacto. ¿Ok? Ok, profesor. Ahí, tomo, chale. Cuídense mucho. Buenas tardes, profesor.